Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Precisamente en Reynosa, Tamaulipas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, encabezó hoy la octava reunión del Gabinete de Seguridad Nacional. En el evento se revisaron los alcances obtenidos con la segunda fase de la Estrategia de Seguridad Tamaulipas, implementada desde el 13 de mayo del 2014. De entonces a la fecha han sido neutralizados 13 de 14 objetivos prioritarios y se ha detenido ya a 1,711 personas por delitos del Fuero Federal. En menos de un año se ha logrado la detención de 14 de los 15 delincuentes más buscados que generaban violencia y que con ello también lastimaban a toda la sociedad. En menos de un año se han bajado los índices delictivos de todos los delitos aquí en el Estado. En menos de un año existe una gran coordinación que nos permite entregar mejores resultados.